A los jóvenes estudiantes, sobre todo de décimo y undécimo, que están próximos a terminar el bachillerato y a obtener su primera licencia de conducción. Entonces hemos realizado unas ferias de movilidad. La Feria de Movilidad Segura es otra de las actividades del Programa de Movilidad Segura del Plan Social Básico de la Concesionaria Ruta del Sol. Cómo se debe manejar el casco, cómo debemos conducirlo, de las licencias de conducción. Me pareció muy chévere porque sí le enseñan a uno cosas que uno no sabía acerca de algunas señales de tránsito y cosas que debemos tener en cuenta para conducir moto, auto o cualquier otro medio de transporte. En el año 2013 se realizó en las ciudades de Puerto Boyacá y Aguachica con la participación de más de 2.000 estudiantes. En el 2014 se llevó a cabo la segunda versión en los mismos municipios y con la asistencia de igual número de jóvenes. Donde hemos invitado también a otras empresas relacionadas con el tema de la movilidad, a la Dirección de Tránsito y Transporte y a empresas como Onda, Auteco, que tienen que ver con el tema de la movilidad. Esta feria pretende la formación y el aprendizaje de los jóvenes de los grados décimo y undécimo de Puerto Boyacá y Aguachica con respecto a las buenas prácticas que deben implementar a la hora de transitar por la carretera. Concientizarlos un poco acerca de la seguridad vial, de los buenos comportamientos y hábitos. Se les indicó sobre la normatividad y se les hizo una sensibilización en seguridad vial, sobre todo en el área de los conductores de motocicletas. Es bueno empezar por los jóvenes, ya que ellos se pueden volver los multiplicadores de este mensaje que está enviando y ellos serán los conductores del día de mañana. Como parte de esta actividad, se realizan foros informativos con temas relacionados a las señales de tránsito, las normas de seguridad, las leyes que ejercen el control de los vehículos y la prevención de accidentes, entre otros.